y qué pasa chavales bueno veis los pinganillos es porque tenemos un invitado especial con su co motors al otro lado de estos pinganillos que tal jose que pasa chavales que estamos bueno jose cuéntales un poco a los espectadores de este vídeo qué es lo que haces porque te tengo porque te estoy entrevistando bueno más que nada lo que hago es hacer unos vídeos un poco cutres con la con las motos que tengo en este caso esta es la de mi padre una gs 1200 la xr mía y nada luego para disfrutar un rato y a ver si así disfrutan también mis espectadores la primera pregunta yo creo que es la típica que se hace a todo el mundo porque empezaste porque youtube y por qué hacer vídeos con la moto vale pues empecé básicamente porque un día me regalaron mis padres una cámara y dije va pues la voy a poner en la moto y tenía tantas imágenes que no sabía ni qué hacer con ellas que empecé a ver vídeos en youtube y dejaba pues lo voy a subir ahí para como quien dice tenerlo guardado y luego ya pues poco a poco te vas enganchando y ves que las cosas salen mejor y bueno va molando bueno mira tenía una pregunta que era más bien para el final pero ahora que has comentado eso de que tenías tantos vídeos tantos clips y decidiste montarlos cuéntanos un poco cómo es tu workflow o sea cómo te organizas eres de los que graba y en cuanto llega a casa ya se pone a descargar tarjetas y editar o cómo haces y qué programa sueles utilizar tu equipo un poco cuenta bueno la verdad es que soy muy vago para esto cuando llega a casa depende el día si me pongo a descargarlo en el ordenador para verlo pero vamos generalmente nunca edito el mismo día a la vista está que todo este tiempo que llevamos en casa he subido vídeos que tenía grabados desde hace igual un año y hace un par de semanas que ha subido uno con la r6 eso es y creo que todavía me queda otro aunque me da un poco vergüenza subirlo porque la voz es un poco mala cuéntanos un poco qué equipo usas qué cámaras tienes bueno pues a ver de cámaras tengo esta que es la una gopro 3 es la black edition me parece que es y una gopro 6 con la que esté grabando me ahora mismo la gopro 3 me la compré porque al calentarme para poner la voz en las 6 tenías que comprar un adaptador y prácticamente me salía por el mismo precio que esta cámara que la compré de segunda mano y así pues ya tengo dos ese es un gran problema yo creo que es el problema principal por el que no hay tantos youtubers que tengan gopros por encima de la 5 porque el adaptador es muy caro es exageradamente caro ya lo comenté eso de la semana pasada en el cómo viajar y es jodido yo ya tenía la cámara y me gustaba mucho pero si no hubiese hecho lo mismo que tú y me hubiese comprado la 3 y cada adaptador que es un micro usb sin más no me parece si es un adaptador que creo que me costó 9 euros o algo así o sea que de 9 euros a los 70 que vale el de las 6 hay una diferencia muy grande y además creo que los micros son más complicados encontrarlos para para las 6 que para esta para que funcionen bien si el mío alguna vez me ha dejado tirado ya en el pirineo es bueno ya ya sabes ya las cosas que me ha pasado con estos micros sí 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 te da ganas no grabar y ya está bueno tengo una pregunta que esto es personal yo creo que igual también a la gente en mi canal le interesará cómo consigues probar tantas motos bueno probar tantas motos a ver mucho es motos que me dejan amigos a ver si me deja alguna alguna más yo ahí lo dejo y luego pues es ir a los concesionarios de motos y decirle bueno a ver tengo un canal de youtube me dejas probar la moto y si me la dejan bien si no pues nada me quedo sin grabar otra marca no eso es ahora más más tema de youtube bueno tú sabes que cómo me tomo yo lo de los haters pero cuéntenos un poco qué es lo mejor y lo peor de youtube para ti lo mejor pues ver cómo a la gente le gusta con sus comentarios sus likes el saber que tengo ahí el recuerdo que no se va a perder o eso espero y ver cómo va llegando poco a poco a más gente te va haciendo ilusión ver cómo van subiendo los suscriptores aunque parezca un número sabes que son personas que están ahí detrás viendo tus mierdas por decirlo así como ir construyendo como ir construyendo una comunidad eso es y el tema jita es que te lo llevas porque yo que tengo pocos suscriptores me lo llevo al terreno personal y me molesta bastante tú como lo llevas pues sinceramente más en gracia la verdad es más en gracia si llevo como quien dice un poco más que unos cuantos haters son propios amigos que creo que tú tienes alguno tenemos alguno en común no voy a decir quién es para no darle la para no darle la ilusión de sacarle él ya sabe quién es sólo diré que éramos gemelos de flequillo hace poco eso es cuéntanos un poco tus motos porque nos hemos centrado un poco en el tema cámaras y edición pero al final el tema principal tanto de tu canal como el mío es sobre que vas montado cuéntanos ahora tienes una s 1000 xr y cuáles han sido tus motos hasta ahora pues a ver ahora es pues eso la moto actual es la s 1000 xr pero también he tenido la anterior a esta era una llama gr6 del 2005 un pepino bueno y anteriormente tuve una gs 1200 haya medias con mi padre y bueno mientras que tenía resistencia tenía una ktm de enduro y luego tuve también una osbarna 125 y con la que empecé que era una riego mx 50 empecé con 10 añitos esa obviamente no salió en el canal verdad no no hay ninguna imagen de alguna foto suelta y por ahí pero nada todas las demás si se pueden ver en tu canal no las borna tampoco pero la gs si con la gs tengo un vídeo que me dan de frente otra moto está mal editado porque cuando eso no tenía ni idea pero bueno ahí queda ahí queda puesto y cuéntame un poco cuál es tu proyección en youtube pretendes vivir de esto lo dejas solo como un hobby o no te cierras las puertas vivir de esto creo que solo se lo pueden permitir 44 contados y esto lo tengo como hobby tengo monetizar los vídeos pero todavía vamos es que no me dan y ni para lo que para comprar esta cámara así que si quiero vivir de ello no quiero saber nada lo que me queda así que no lo hago más por la diversión de diversión bueno un aliciente para andar en moto más vamos a dejarla esta pregunta me lleva a otra que se me ha ocurrido ahora mismo tú no has enseñado la cara en tus vídeos verdad y me surge la cuestión de por qué crees que en los moto blogs es en el único sector entre comillas que los creadores se tapan la cara como mages como eddie como tú yo no veo a gamers tapándose la cara por ejemplo no 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 de esos menores que pasa esto yo creo que empezó por mages porque lo empezó haciendo como un juego creo que dijo y luego ya por privacidad y yo creo que los demás más o menos le han seguido el juego en mi caso es porque me da mucha vergüenza grabar bastante vergüenza medalla con el casco o sea sin casco es imposible y también mucho porque no quiero saber que la gente sepa quién soy como tal que a mí no me gusta ser alguien que da alcance bueno cuando voy en moto hacer un poco de ruido sí pero por lo demás soy un chaval normal has tenido alguna vez algún problema con por ir con la cámara y porque la llevamos bastante a la vista tú y yo la llevamos ahí en el morro del casco has tenido alguna vez algún problema que alguien te haya dicho que no quiere salir o la policía te haya dicho algo que me hayan dicho que tengo que no quieren salir no la policía una me pararon con la r6 justo lleva la cámara apagada y lo primero que me pregunto es si la tenía apagada le dije que sí y ahí quedó la cosa obviamente no se les puede grabar y luego fue cuando fui a ver la gordechola con la scooter uno que había de protección civil no lo entendí bien pero me echó la bronca por ir grabando pero no porque lo grabase a él si no por el que decía que es ilegal ir grabando no sé no lo entendí bien para ser él obviamente lo más raro que te haya pasado en moto esté grabado no lo más raro si él el accidente ese que tuve con la bmw que fue venía otra moto de frente y se que salió de la curva y medio eso creo que es lo más raro que tengo grabado está subido la calidad es pésimo pero está subido el tema viajes porque tú eres como yo a ti te gusta hacer viajes viajes largos también eres un poco caliente de salir de vez en cuando de rutilla y calentito pero tú eres más como yo a ti te gusta el tema de hacer viajes largos como el de pirineos que hemos hecho este año que es lo que más te gusta ir en grupo ir solo pues cuando me hice el viaje a portugal decidí ir solo por probar lo que es ir viajar solo y mientras que iba en la moto iba perfecto o sea hacía muchos más kilómetros y sin darme ni cuenta hacia más kilómetros no me cansaba porque iba a mi ritmo pero claro luego llegaba a los sitios y era muy aburrido así que creo que viajar solo a no ser de que haya alguien en el destino no lo voy a volver a hacer en grupo es mucho más entretenido todo el camino solo el destino en compañía eso sí eso es eso es tienes algún viaje planeado o tal y como está la cosa no has planeado nada también cómo ves la situación actual y si crees que pronto podremos salir podremos disfrutar del verano en moto viaje planeado había uno por portugal otra vez pero esta vez en grupo que la verdad que le veo complicado y sinceramente ahora mismo preferiría hacerlo por españa para ayudar a los comercios españoles aunque sea muy poco pero bueno y el hecho de salir pues esperemos que el día 11 yo entiendo que hay un vacío legal por ahí que no dice que la moto no se puede usar así que ruta como tal no pero si se puede ir a un bar se puede andar en moto no eso es mi opinión algo especial que quieras decirle a mis y en este caso tus seguidores o espectadores algo más que quieras comentar pues es que no sé no ya veis que no soy alguien que se exprese muy bien pero bueno deciros que estaría bien que os suscribáis al canal de julen que edita muy bien os lo vais a os lo vais a gozar y al mío aunque sea mi edición pésima por decirlo así bueno lo intento como buenamente puedo obviamente yo no tengo ni idea de ordenadores o sea voy a bulto tutoriales en youtube y me apaño como puedo pues hasta aquí esta entrevista este formato diferente si os ha gustado me lo podéis dejar en los comentarios os dejaré en los comentarios las redes sociales de jose y su canal de youtube por si no le conocéis que ya es raro que me conozcáis a mí pero bueno os dejo ahí abajo las redes sociales de jose para que le echéis un vistazo hasta luego hasta luego